¡Felicidades! Que los cumplas felices Que los cumplas felices Cumpleaños felices Que deseamos a ti Que los cumplas felices ¡Bravo, bravo! ¡Feliz cumpleaños, Angie! ¡Bien, eso! Ya nos dio con balas ¡Bien, eso! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¿Y usted enseñar alguna palabra, algo? ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Los cumplas felices! ¡Bien, eso! ¡Los cumplas felices! ¿Cómo estás? ¿Ya te lloraste? ¿Cómo estás llorando? ¿Cómo estás llorando? ¿No? ¿No puedes saludarte? ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños, Angie ¿Qué pasó? ¿Cómo le va? Música 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 La tefa creo que es la que le enseña a Angie va a poner esta música lenta Así empujas ¿Ya? Esa cabeza Ahí sí está feliz Ahí está el cliente ¿Ahora sí estás feliz, mi amor? Sí, porque no eres feliz del cliente Sí Música 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 ¿Al poco? Ah, es que se mueva. Ah, será porque yo me traigo esta plaza. Un cortocinicuizo. No, eso sí. Fabián, ¿dónde estaba el cielo de que tú me vayas a la chica? Es que es un bachis. No estábaste, ven. Yo escuché lo de acá arriba. ¿Ha tenido ganas? Sí. Pues sí, como la botella se derrama, que vine dentro de la chica. Ella es la cumpleañera. ¿Como estaría visitada? Claro, pues sí. Merci. Sí. No puedes, es tú, mi amor. Vos todavía eres chiquita para esto. Chuta. ¿Qué tal que llegue con la chadora? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Regalé. Hoy viento y tierra mi poder florecerá. ¿Qué es el papel? En serio. Mezú. Mezú. ¡Masí. ¡Suscríbete al canal!